Tiene la palabra la diputada Soer, él su caería. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Sí, te escuchamos, Soer. Gracias. Bueno, gracias, ministro, gracias. La verdad que se acotan los tiempos y realizamos desde el interloque. Soer, acércate el micrófono, por favor, a la boca, para que te escuchemos bien. Gracias. Ahora sí. ¿Se escucha mejor? ¿Hola? Sí, sí, ahí se escucha mejor, ahí se escucha mejor. Bien, les agradezco. Bueno, le decía, ministro, le agradecía su tiempo y su predisposición y al presidente de la comisión por hacer lo posible. Presentamos un pedido de informe desde el interbloque y sería de mucha amabilidad poder contar con esa información y, en definitiva, poder transmitirle algunas inquietudes, como por ejemplo, que todos los informes del Ministerio de Salud en este momento datan de tres criterios de contagio, ¿no? La mitad por contagio de casos importados, un tercio por contacto directo con el enfermo importado y todo el resto se encuentra en la etapa de investigación epidemiológica. En ese caso, ¿cuándo sabríamos los resultados y la causa, si son causas comunitarias o no, para poder también trabajar en ese sentido? Lo segundo, y reiterando alguna preocupación de otros diputados, la fecha que se considera el pico máximo y la cantidad que se espera en ese momento del pico máximo de la enfermedad. Después, transmitirle dos inquietudes puntuales que desde las provincias tenemos, uno, el funcionamiento del programa Remediar, y otro es la importancia de la descentralización. Como diputada de la provincia de Córdoba, necesitamos que se descentralice aún más la cantidad de reactivos que lleguen a tiempo a las provincias. Por último, manifestarle la preocupación por el dengue, que es algo que creo que se ha llevado a un segundo plano en este momento de nuestro país, pero que está causando, lamentablemente, muchos damnificados, y que necesitamos también tender, y el sistema de salud muchas veces no puede con las dos epidemias al mismo momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.